Buenos días Héctor. Buenos días computadora. ¿Tengo algún mensaje de nuevo? ¿Afirmativo? Veamos. Héctor, ¿cómo estás? Estoy aquí para informarte que has llegado a los 5.000 suscriptores. Tenemos una sorpresa para ti. Para obtener tu sorpresa, dame la mano. Dame la mano. ¿Eres una pantalla? No, dame la mano. Dame la mano. No. Dame la mano. No. Dame la mano. No. Dame la mano. No, no te conozco. Podemos arreglar estas dos maneras. Lo más fácil es que me den la mano. Dame la mano. ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Héctor, bienvenido. Bienvenido a la entrega de los premios de 5.000 suscriptores. El ganador, como ya sabes, eres tú. Que comience el show. ¿Quién eres? Yo soy Hux... ¿Qué? ¿Cómo? Mi nombre es... ¿Dónde estamos? Antes que nada queremos darte la bienvenida a este espectáculo que es solo para aumentar tu ego aún más. ¿Verdad? Como ya todos saben, Héctor es un mamón y tiene el ego hasta arriba. Probablemente no tiene amigos fuera de YouTube, pero a él le gusta pensar que sí. Y gracias a esta actitud se ha ganado 5.000 suscriptores. 5.000 personas que deciden ver sus patéticos comentarios egoístas. Cada semana. Así que, démosle una bienvenida a Héctor. Bienvenido Héctor. Primero que nada quiero hacerte la entrega del premio de los 5.000 suscriptores. Gracias, es un honor estar aquí, presente, recibiendo este premio. Este hermoso trofeo fue traído desde el Nicaragua solo para ti. Que lo disfrutes. Gracias. ¿Algunas palabras que quieres decir? No, la verdad, no. Tienes que decir algo. La verdad no tengo mucho que decir. Rápido, algo de 5 minutos. Y si pasamos a la siguiente sección, ya. No, ¿de verdad tengo que decir algo? No, de verdad, sí, nos obligan a obligarte a decir algo. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿De verdad necesito decir algo? Sí, quiero agradecer a cada uno de mis suscriptores. A mis amigos. A mi familia. A Buda. A Buda que estás allá arriba. A todos. Gracias. Ok, gracias. ¡Excelente! Héctor, queremos decirte que tenemos varias sorpresas para ti. Primero vamos a conocer un poco sobre la vida de Héctor. Cate y Soledad me invitaban a su casa. Yo lo quería, pero luego ya no supe cómo detenerme. ¿Qué chingados fue eso? Al parecer se equivocaron de documental. Vamos a cambiar la cinta rápidamente. ¿Listo? Ok, vamos a ver más sobre la vida de Héctor. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Qué te pareció? No, un pase gratis para Six Flags. No. ¿Una cita con Soko? No, tampoco. ¿Te cerraron la cuenta otra vez a Zorlac? Ojalá se nos hiciera, pero no. Tenemos un video de tus amigos de YouTube que ellos secretamente han hecho solo para ti para esta ocasión tan especial. Ellos lo hicieron, se pusieron de acuerdo, no supimos ni cómo, pero lo hicieron. ¡Adelante! Hey, güey, yo pensé que el prestigio que crecí con tu ala y tienes y con suscriptores. Y a mí, ¿qué me importa? Nomás. Hey, Héctor, the sex song I'll be singing is called Us by Regina Spector, so I hope you enjoy. ¿Qué onda, Héctor? Muchas felicidades, ya somos 5,000 las personas suscritas a tu canal. ¡Buenos días! ¡Belicina! ¡Hey, me! ¡Congratulations, Héctor! ¡Hetoro, Héctor! ¡Hector, congratulations on 5,000 subscribers! ¡I can only dream of being as popular as you! What's up, Ben Short? Solo te quiero mandar muchas felicitaciones por tu más de 5,000 suscriptores. So I'd just like to congratulate you and your channel, Ben Short, still for reaching 5,000 subscribers. ¡Buenos días! No, la verdad es que tú fuiste uno de los que me impulsó a hacer videos con tus videos. Muchas gracias por hacer esos excelentes videos. Él lo mejor, eres un gran amigo. Y felicidades. ¡Hey! ¡Felicidades, Héctor! Hay que decirte, tío, que eres un crack, que eres super guay y todo, la amo, vida. Fue hace un año que vi tu primer video, fue creo que en inglés, si no me equivoco. Y tío, desde entonces pues hemos estado más o menos en contacto, hemos desarrollado, fue si es incluso una pseudoamistad por internet. ¡Hola, Héctor! ¡Felicidades por tus 5,000 suscriptores! ¡Wow! ¡Son muy buenos! ¡Pero es la neta de más de cada uno de ellos y mucho más! ¡Tus videos son padres, entonces! ¡Coséntale a los! ¡Héctor! ¡5,000 suscriptores! ¡Eso es increíble! Estoy bastante seguro de que la única manera que pudiera obtener 5,000 suscriptores es si yo pagué individualmente a 5,000 diferentes personas para suscribirse a mi canal. Pero incluso entonces, no creo que ellos lo harían. ¡What's up, Ben Shorts! ¿Qué onda, güey? Muchísimas felicidades por tus 5,000 suscriptores. ¡Baby! ¡Mil felicidades por tus primeros 5,000 suscriptores! Todos sabemos que van a llegar muchísimos más felicidades. ¿Qué onda, Ben Shorts? Y la verdad, muchísimas felicidades por tus 5,000 suscriptores. Eh, 5,000. ¿Sabes, Héctor, Ben Shorts? I just want to congratulate you on your 5K. Yeah, felicidades. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? No, no. ¡Hola, Héctor! ¡Soy como uno de tus mejores fans! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy tengo que cantar una canción con ti porque quiero ser tu slave! Nada, eso que eres... Me pidieron uno de los mejores vloggers en castellano que conozco al menos. Bueno, después de mí, claro. No fuera de coña, eres un tío genial, sigue así. Digo, que juntos cambiaremos el mundo, macho. Así que todos amamos YouTube y todos amamos este canal. Bueno, no entiendo la mayoría de eso porque no hablo. No sé si, me encantan tus opiniones, todo lo que haces. Tenemos que ir a tomar unos chupitos un día. Unos shots. Así que tenemos que hacer. ¿Qué? 5,000 gramos. ¡Buen trabajo, buddy! I know we've both been making videos for about the same amount of time. And over the time I've learned a lot about you and Mexico itself. I learned that not all Mexicans wear sombreros. Just like all Australians don't ride kangaroos, I swear. La verdad, tus videos están bien padres. Felicidades. ¡Felicidades! Por tus 5,000 subscribers en tu canal de Ben Short Stuff. Eres lo máximo. Y en realidad ya lo sabes. Así que sigue así y que vengan muchos, muchos más. ¡Bye! Hasta el que llegas a muchos más, duplicar, triplicar. Tú simplemente no dejes de hacer lo que estás haciendo. Muy chingones tus vlogs. Tienes mucha razón. Ventamentos muy profundos. Y divertidos. Me recuerdo aquella tarde de verano en que estábamos platicando. Y me dijiste, Sandy, algún día poder tener 5,000 suscriptores. Y te dije, tal vez... Vamos, te felicito por algo que te mereces, por lo cual no debería felicitarte, pero bueno, te felicito. Entonces lo que voy a hacer en todo honor es tomarme un shot de tequila, igual para todos los niños del mundo. Entonces, aquí va. ¡Viva México! Yeah. Muchísimas felicidades, Héctor, por tus... ¿5,000 suscriptores? Un saludo desde España, las Islas Canarias, aquí con el caracito rico, bueno. Y cuídate, tío. Venga. So, congratulations, man. 5,000 suscriptores, you deserve it. Love the video, guys. Keep them coming. Congratulations, Héctor. ¡Woo! Yeah. Felicidades, Héctor. ¡Woohoo! Te mando un beso, un saludo y muchas felicidades. Chao. Y espero que sigas subiendo tus subscribers, porque la neta tienes unos videos poca madre. Hey, Héctor, you've got 5,000 subs, so congratulations, from the cold north above, Desi, Ocafaro, Ono, Mexicani, Yo, Esa, Coupadria, Dese, Corsa, Fresca, Se, So... I really can't speak Spanish, but congratulations on the 5,000 subscribers. ¿Crees que Ben Shores deba seguir haciendo videos? Por, tal vez, por necesidad, no creo, ¿verdad? Pero sí también por necesidad. Nah, nah, nah. And remember, subscribe to Héctor. Bye. Super entrevista sexual. Dinos, Héctor, ¿qué se siente que tanta gente te quiera? Bien, aunque no creo que me quieran, solo les gustan mis videos. Si has visto los videos de Shane Dawson y todos esos americanos, sí, sí, los he visto. A los que les copias, a los que les copias todos los pinches videos. No, no les copio, es un blog, no puedes copiar un blog, porque es sobre ti. Ellos tienen como un millón de suscriptores. ¿Qué se siente, eh? ¿Qué se siente que tú tengas 5,000? Eh, no sé, bien. Claro, claro. Es todo por hoy, gracias por asistir a esta gran fiesta, esta gran celebración, para el único, el grande, el inigualable, Héctor. Así que un fuerte aplauso y nos vemos, hasta la próxima.